Hola Nene Lovers, les traigo la tercera parte de Skibbley Toilet Ahorita muchos se llegaron a preguntar por qué borré el video que había hecho anteriormente Es porque me hicieron restricción de edad, pero no se preocupen Aquí les traigo otra versión, pero más diferente y más tranquila Así es que empecemos el juego Era así, me voy a ventar Me voy a romper mi Merry Christmas XD, ahora sí A buscar a estos cabrones para que empiecen a respetarme XD ¡Huegos! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me lastimaste! ¡Opresor! ¡Eres muy malo con los ojos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y soporta! XD ¡Ay! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me lastimaste! ¡Eres muy malo! ¡Acasador sexual! ¡Oh! Toma, ¿por qué le cuidas a mi novia? ¡Toma! ¡Ay! ¡Aléjate de mí, X! ¡Y soporta! Kimberly Loaiza, tu patrona ¡Mejor bañate, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, XD! ¡Ahora sí, a buscar más pedazos de mojones! ¡Ahora sí, toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Toma! ¡Oh! ¡Opresor! ¿Por qué me ataques? ¡Qué malo! ¡Ay! ¿Por qué ataques a mi novia? ¡Nani te quieres! ¡Ay! ¿Qué quieras que me pongan a llorar? ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Nani me quieren! ¡Ni mis amigas me quieren! ¡Me abandonan! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche pedazo de mojón! Yo voy a seguir caminando, voy a disfrutar mi vida A destruir todos estos pedazos de escorias ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, voy a tener que buscar más ¡Toma! Ahora sí te voy a dar tu merecido ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy muy malo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malísimo eres! ¡Así me encantan! ¿Eh? ¡Ah! ¡Fíjate, cabrón! Ahora sí voy a tener que correr más para atacar a este ¡Ah! ¡Opresor! Tuve un enunciado a la fe padre Eso ya ni existe, pero bueno ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí se debiera como tiembro ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Opresor! ¡Eres muy malo! ¿Por qué nos atacas a nosotros? ¡Todos te amamos! ¡Ay! ¡X! ¡Alejate de mí, X! ¡Tomen su merecido! ¡Así es que soporte! ¡Ay! ¿Por qué hablas con vos, Naco? ¡Fresa! ¡Nani te quiere en tu casa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por payaso y mamón! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! Ahora qué pedo contigo ese Así es que ya estarás mejor en el cielo ¡Ay! ¡Eh! ¡Fíjate perros! ¡Que vas o... ¡Pssst! Ahora sí fíjate cabrón! ¿No sabes conducir o qué onda? ¡Oh! ¡Opresor! ¿Por qué destruirías el autobús? ¡Qué malo eres con nosotros! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡No sí! ¡Oh! Ya no me pudieron alcanzar Ya agarré la maleta Y pues ya tengo más de 58 mil 75 dólares XXD Voy a tener que agarrar más dinero Gracias Más dinero Dinero, dinero, dinero ¡Ay! ¡Opresor! ¡Aléjate de nosotros! ¡Aléjate! ¡Ay, X! ¡Ay, fíjate! ¡Ay, ya! ¡Nos ofendes a todos! ¡Aléjate de meterte con nosotros! Todos nos ofendemos con todo lo que nos dices ¿Por qué nos atacas? Porque yo quiero ¿Y qué? Les da igual, ¿no? Así que tengo más dinero ¿Por qué siempre me tienes que atacar por atrás? Porque está más rico, papi ¡Ay, toma! ¡Ese importa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! XD Ahora sí ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma, pues! ¡Ay, X! ¡Aléjate de mí! ¡Hey! ¡Fíjate, cabrón! ¡No sabes conocido qué! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí Ya estás en el cielo ¡Ja, ja, ja! Explotaste por mamón A ver, la próxima aprende a conducir ¡Dararar, tar, tar! ¡Ay, lo finiste! ¿Me da su carro? ¡Ay, no! ¡Opresor! ¡Alejate! ¡Oh, pinche anuncio! ¡Oh, opresor! ¡Hare un denuncia! ¡La policía! ¡Oh! ¡Me están robando! ¡Ah! ¡Qué malo es ese! ¡Ay! ¡Ay, alguien notó a las placas de esta pinche pared que se me atravesó! ¡Fíjate! ¡Ahora sí! ¡Mmm! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, qué sabe! ¡Si puedes! ¡Ay, bye! ¡Apresar, a pesadar! ¡Y toma! ¡Huevos! ¡Oh, qué malo! ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Me gusta que me atropeguen! ¡Oh, jajaja! ¡XD! ¡Si te creo chismoso! ¡Gracias! Voy a tener que buscar más. ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Pinche pared tan culera! ¡Se me atravesó! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! ¡Ahí voy para ustedes! ¡Y agarren mi monedita! ¡Así es que! ¡Fíjate! ¡Ja, ja, ja! Te salvaste por hoy, pero voy a regresar por ti. Ahora sí, me voy a echar para atrás. ¡Mmm! ¡Ey, ey, ey! ¡Fíjate! ¡Tú también fíjate, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Está atropellando a todos los Skibbley Toilet! ¡Qué malísimo eres! ¡Ah! ¡Fíjate, naco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lastimaste mis uñas! ¡Ay! ¡Fíjate! ¡Ay! ¡Apenas salí de las... ¡Salen de belleza! ¡Oh! ¡Me arruinaste mi manicure! ¡Oh! ¡Me tienes que pagar! ¡No te fundamos! ¡Nel, pastel! Yo como quiera voy a hacer lo que yo quiera. Ahora sí, para que se extingan. ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ah! Ahora sí, a apresar sal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Machista de mierda! ¡Ah! ¡Nos ofendemos con todo! ¡Cómo que nos pones a trabajar! ¡Ah! 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 Ahora sí, a girar! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Machista de mierda! ¡Ja ja ja! Ahora sí, a girar. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Ach! ¡Qué malo! Así me gustan los hombres muy malos como tú, papi. Fíjate cabrón, no sabes conducir o qué onda Fíjate perro, no sabes conducir o qué onda Otra vez, mucho anuncio Cámame chaca Ahora se va a apresar, sal, sal, sal cobarde, no huyas Cállate que te atropelle, ok Muy bien, ya te atropelle Ahora sí, ya sé Fíjate mi camino, no sabes conducir Fíjate, no sabes conducir, quítenle la licencia a los de tránsito, por favor, quítenle la licencia Es muy malo, nos está atropellando a todos Es que se me atravesan, fíjese Así me enseñó a conducir mi abuelo Así es que eléjese mi rey Yo puedo conducir como yo quiera Fíjate cabrón O hecha para atrás Ese es el opresor que nos dice que nos tiene que mantener ¿Cómo se llama? Que nosotros tenemos que trabajar Ese es un abuso para nosotros Ese es maltrato infantil pero que nos acosa el tío Qué delicia Mátelo, mátelo Somos fanáticos de Bad Bunny Sí, aléjate de nosotros Nos ofende de todo Aléjate, fanático de virus Si sabías que yo, Lennon, era un opresor Era, era un homofóbico Homofóbico tienes tu cerebro Ahora sí, tendré que matarte ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué malo eres! ¡Ah! ¡Fíjate! Ahora sí ¡Ah! ¡Hay! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Soy muy malo! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí ¡Ah! ¡Girale esta cosa Y échame para atrás Para que sientan el rico dolor Toma, toma ¡Apresor! ¡Toma, toma! ¡Dale dolor muy duro para que se quita! No me alcanzan No me alcanzan A ver si pueden ¡Ay, sí! ¡Ya me alcanzaron! ¡Ay! fíjate, ay, tomen más para que sientas merecido bien rico para ustedes, muajajajaja Oh my god, no sabes medir tus palabras, eres muy apresado, eres muy grosero con todos, nos ofendes, por favor, aléjate, ay, soy inmortal, muajajajaja, muajajaja, ay, déjale atacar a nuestro novio, ay, 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 fíjate, aléjate de nosotras, desaparécete, nosotros vamos a ser la gente más cristalita de lo que ya están, ay, que los mate, dice, perfecto, ya están en el cielo, cabrones, en el infierno, muajajajaja, ay, apresar, oh, oh, me lastimas, mis uñas, ay, explotó mi carro, xd, ay, fíjate, otra vez este ninja, que raro que me aparezcan siempre, voy a correr, ay, ahora si ahí viene, y ya estás en el cielo, toma, oh, oh my god, se me acabó de enlace por mi culpa, yo que culpa tengo, mi rey, así es que aléjate de mí, me las asimito, ay, mi quiso, ahí te dejo, toma, ay, fíjate a apresar, ay, aléjate de nosotros, que te vamos a atacar, siempre, por siempre, fanáticos de ese pluma, que los mate, ok, ya, ahí está, ya estará mejor en el cielo o en el infierno, muajajaja, ay, se me acabó el lance, voy a regresar para ustedes a matarlas, apresares, oh, oh, qué mala sangre rica, ay, ahora qué onda, por qué, que llegaron, pero sí, Wixie Wix araña, subió su telaraña, vino la lluvia y se la llevó, y me voy al cielo, me parto mi Merry Christmas, y si no viene la pinche araña, ya les partió su jefa, ahora sí, tendría que, toma, y toma, eso es por cobrarles, cobrar venganza porque ustedes me atacan por atrás, ay, quítate, qué hermoso, papi, ay, todos te amamos, estás bien guapo, ay, aléjate de mí, aléjese de mí, ay, es que estás bien guapo, papi, hasta se me antoja darte unos besantes, ay, ay, aléjate de mí, de favor, aléjate, ay, ay, si nunca te atacó tu tío, qué raro, ay, aléjate de mí, a lo mejor te sí te abusó tu tío, pero aléjate de mí, muajajajaja, ay, qué guapo estás, no le vas, papi, ven acá, te voy a dar unos besotes, ay, ay, qué rico, es que me gustan los hombres muy malos como tú, ay, papi, ay, ajajaja, aquí se, ay, ya viene más, ay, que estás bien guapo, ay, toma, así para, toma tu guapo, yo soy un vato común y corriente, no me siento ni guapo, xd, x, toma, ay, qué rico, papi, ay, vamos por ti, ay, que estás bien hermosa, papi, ya, ven para acá, ¿dónde vas? no huyas, ay, ay, ya te maté, jajajajaja, xd, ay, te aprestar, qué macho, tan, tan fuerte, ay, toma, ahora sí, hoy voy a destruir a todos, ¡Kamehameha! xd, ahora corre, y ahora sí, a la carrera, tómen, como tipo huy, xd, ya sé, hasta explotaron los carros, ahora sí, voy a lanzar, como, dame todo su poder, y ya, ¡Oh, qué rico! xd, otra vez, si tú también quieres eso, también te voy a desaparecer por arte de magia, ¡Oh, qué macho tan fuerte, hasta despide ese pavimento! ¡Ay, dame tu autógrafo, me gustas! ¡Ay, no puede ser! ¿Quieres que los mate? Ok, perfecto, conseguido, para ustedes, papi, ¡Ah! ¡Oh, qué opresión tan mala! ¡Ay, así me encanta! ¡Ay, homofóbico de mierda! ¡Aléjate de nosotros! ¡Viste homofóbico de mierda! ¡Toma! ¡Esto es para atacar a nuestras navidades! ¡Ay, aléjese de mí, por favor! Soy un cristalito que me ofendo, ¡Ay, no, no, no! ¡Aléjese! ¡Ay, sí, tomé esta otra, mmm! ¡Ah, tú! ¡Ah! 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 ¡Eh, que viste! Para decir, nuestras uñas, siempre por siempre, mamáticos de mod сказать в руки que quieres, ¿Que los destruya o que! Mue jajajaja, soy tan malo, ¡muajajaja! ¡Oh! ¡Oh! X, aléjate de mí! Agh, agh... Abgito externo. Voy a tener que huir de ustedes porque son muy malos conmigo ¡También los voy a destruir! ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Tú también! ¡Qué malo eres! Ya no hay nada ¡Ahora sí! ¡Atacarte! ¡Ay! ¡Apresí por arte de magia! ¡Ay! ¡Viene más! ¡Ay! ¡Otra vez es tan ansioso como me chaca! ¡Ya! ¡Otra vez es destruir como Hulk! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya desaparecieron por arte de magia! ¡Y toma! ¡Toda mi energía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Soy súper muy malo! ¡Ay! ¡Oye! ¡Deja de fastidiarme! ¿Por qué me dices que soy mala? ¡Aléjate! ¡Vamos a desaparecer! ¡Ay! ¡Vamos a desaparecerte! ¡Porque aquí no queremos ir a quien nos vaya a dar consejos! ¡Cómo que trabajar! ¡Eso es maltrato! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a destruirte! ¡Mi papá me mantiene a los 40 años! ¡Hijo de papi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te vas a ir al cielo mejor! ¡Ahora sí! ¡Tendré que alazarte mi Kamehameha o destruirte! ¡Mua ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ahora sí ya tengo más dinero! ¡A sumar de 64,380! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Tomen toda mi energía! ¡Mua ja, 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 ja! ¡Ya me cansé de destruirlos! ¡Cada vez aparecen más estos pedazos de mojones! ¡Ay! ¿Qué bien dijiste? ¡Nos ofendes! ¡Aléjate! ¡Ahora sí! ¡Estoy súper muy malo con ustedes! ¡Porque ustedes me hacen bully! ¡Porque no de mí! ¡Ay! ¡Porque eres un mal amigo! ¡Porque nos das buenos consejos! ¡Cuando nosotros lo tomamos a malos! ¡Aléjate! ¡Por favor ya! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡XD! ¡Como que mal amigo! ¡Ya! ¡Tome mi Kamehameha! ¡Ja, ja, ja! ¡XD! ¡Ay! ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Krink! ¡Oh! ¡Ya! ¡XD! ¡Hasta sí! ¡Hasta destruí un carro! ¡Ay! ¡Apresares! ¡Aléjese de mí! ¡Por favor ya! ¡Déjeme en paz! ¡Tome mi energía! ¡Mua ja, 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 ja! ¡Mua ja, ja, ja! ¡Ya estoy recuperando poco! ¡Poco poco mi energía! ¡Ya déjenme atacar de por atrás! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Los voy a destruir a todos ya! ¡Me chinan hasta la... ¡Tutut! ¡Tutut! ¡XD! ¡A ver si! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡Pincho anuncio! ¡A ver si ya! ¡Los estoy destruyendo a todos! ¡Mi soporte en XD! ¡Tan, tán, 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 tán! ¡Ya tengo más dinero! ¡Ah! 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 ¡Opresor! ¡Alejate de nosotras! ¡Nadie te quiere! ¡Ah! ¡Tome mi energía! ¡Ay no! ¡Me he hecho mal! ¡Ah! ¡Me están atacando a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Desaparecieron misteriosamente ¡Quién sabe por qué! ¡Ya! Se recuperaron poco a poco mi energía ¡Tengo que recuperar toda mi energía! ¡Eh! ¡Fíjate! ¡Nos quieres robar! ¡Tome mi bol... ¡Tome esta bola para que nos destruya! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay no! ¡Otra vez este anuncio! ¡¿Por qué?! ¡A ver! ¿Quién más? ¡Para que nos destruya! ¡Ah! Es que me parece más estos mojones blancos ¡Alguien otro! ¡Ah! ¡Mis sueñas! ¡Me perforaste! ¡Aléjate! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Oh! ¡5! ¡Piquite! ¡Ay! ¡Qué joder! ¡Pero bueno! ¡Tu mamá es hombre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Fíjate! ¡Tu mamá es hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fíjate! ¡Puerte unas estrellas! ¡Ay! ¡Eh! Fíjate, ya déjate de estar atacándome Ay, es que eres muy mala Eres súper muy mala Déjate de masar a su soporta Ya estarás en tu cielo Si soporta, toma tú también Cómo les encanta Tanto el masoquismo Apresores de mierdes Ay, ese me está bajando mucho La vida No, puede ser Perros, qué es eso, vas a estar en el cielo Ni me das miedo, Naco Aléjate de mí, apestoso Lo voy a acelerar más Ya estarás mejor en el cielo Y se aparta, mi siela Ay, fíjate, mi siela Aléjate de los atos, mi siela Nadie te quiere Nadie te ama Tus papás te abandonaron Toma, mi jame 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 Es porque me siento ofendido Ay, qué apresada, tan mala Así es que aléjate de los atos, rey Nadie te quiere Hasta por tu cuerpo alancel No, porque me atacan siempre No, toma, toma Apresores Ay, qué malo No Pinche dulce ¿Por qué me pareces de pinche gato? Sí Ya, ya explotó Ya, se queda en esa parte Porque me atrabé No puede ser Ay, es que nos ofendiste Eres muy mala Y mi tío Me abusó Qué rico Bueno chicos Gracias por su apoyo Y también los quiero muchísimo Y sean felices chicos Gracias por su ánimo Y apoyo Los quiere atentamente Enene Bye Sean felices Ey, ey Vos estás castigado Si salís caminando por esa puerta No volvés más a la casa Don ya Turn down Puma Pumar Pumar values Gente Rock Arras Pumar